¡Hola! Soy Germán Sirven, piloto Fiat del Top Ray Series. Hoy te voy a contar un poquito del circuito de Junín, circuito donde vamos a estar corriendo en algunas horas. Julián es un circuito muy rápido. Atrás mío están pasando algunos de los autos en una de las rectas, la recta principal. El primer sector clave es la curva 1 y 2, dos sectores muy trabados, que desembocan a una de las rectas más largas, que está acá a un costado de las cámaras. Y esa recta desemboca después en el sector sí, el más clave de todos, que es el curvón más rápido que tiene este circuito. Más de 200 kilómetros por hora en ese curvón. Clave para poder intentar después un sobrepaso en el siguiente frenaje. Y después el circuito termina con dos últimas curvas bastante trabadas, acá atrás mío, que terminan, si lo hace bien, una buena salida acá a la recta. Así que bueno, nos vemos el domingo por la tele y en la próxima carrera. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!